El conflicto suscitado por la construcción de un canal para desviar las aguas del río Masacre está tomando otro color. A pesar de las advertencias, la construcción no se detiene, obligando a las autoridades a adoptar medidas más severas. Suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso. Medidas que repercutirán en el intercambio comercial en caso de ejecutarse un cierre definitivo de la frontera si no se detiene esa construcción. Y si el conflicto no se resuelve antes del jueves, cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo y el tránsito de personas. Asegurando que autoridades haitianas se desligaron de esa iniciativa, lo que atribuyeron a intereses oscuros. Las autoridades haitianas afirman que no respaldan ni participan en este proyecto y han repetido en reiteradas ocasiones que no están de acuerdo con su construcción. Al concluir el encuentro, el jefe de Estado encabezó por varias horas la acostumbrada reunión con autoridades que dan seguimiento a la seguridad ciudadana en el país.